¡Hola chicos! ¡Hola! Somos Vanessa y Miriam y somos Jermetas por el Mundo. Bueno chicos, lo primero de todo, ya sabéis que nos encanta viajar, pues no es para menos la comida internacional. Nos encanta probar comida de todo el mundo. Siempre nos encanta. Y pues hoy venimos a informaros de que Lidl, como en otras ocasiones hace, ha puesto por tiempo limitado productos de Alemania. Así que... Sí, desde el día de hoy, 1 de junio. Entonces, vámonos a Lidl, acompañarnos. ¡Vení! Bueno, pues aquí estamos en Lidl, porque efectivamente, nada más enterarnos de que había productos alemanes, lo primero que hemos hecho es venirnos a Lidl. Y bueno, estos son algunos de los productos que os podéis encontrar, aunque hay algunos más que tenéis por el supermercado. Bueno chicos, nosotras lo que vamos a hacer es enseñaros, pues, lo que hemos adquirido nosotras, ¿no? Sí. Hoy nos trasladamos a Alemania. Venga. ¡Tachán! Sí, este es el típico codillo que te puedes encontrar en Berlín, en Alemania. ¿Qué pintaza tiene? Sí, tengo bastantes ganas de probarlo. Tiene 600 gramos. Y bueno, pues aquí, nada, dice como sugerencia... A ver, ¿dónde lo he leído? Bueno, se asa durante 30 minutos, ¿no? Y en este caso, pues, escodillo de cerdo sin piel, con sal, hierbas aromáticas, etcétera, ¿no? Marinado. Sí. Y bueno, lo que había leído era eso, que lo... que la sugerencia es, pues, hacerlo con gajos de patata... Bueno, aquí te dice varias cosas, te dice como prepararlo. Así que, bueno, yo estoy deseando probarlo. Yo también, yo también. Venga, ¿qué más? Vamos a lo siguiente. ¡Ay! ¡Ay, machilísimo! Las salchichas. ¡Uh! Pero esto lleva bacon y queso. ¡Uh! Sí, pone salchichas tipo... Bernal. ¿No? Bernal. Mira. 300 gramos. Sí, sí, sí. Todavía me acuerdo cuando fuimos a Berlín, comiendo salchichas. Carribears. Bueno, sí. No me acuerdo de comer eso. Ojalá ahora mismo estar en Alemania, pero bueno. Aquí nos trasladamos un poco otra vez. Me imagino que era rellena de queso. Sí. Y envuelto en bacon. Tienen una pintaza... Increíble. Ya. Por cierto, parece que la marca, digamos, dentro de Lidl es como Alpenfest Style. La verdad es que nos encanta que Lidl haga este tipo de propuestas. Salchichas. Sí, sí, sí. ¿Ves? Salchichas tipo Bernal, con queso, escaldadas, ahumadas con humo de madera de haya y envueltas de bacon cocido para asar o freír. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto no podía faltar. Ya sabéis, ¿no? En la típica imagen de los pretzels, pues parece que estos son como mini pretzels, pero salados, ¿no? Bueno, de hecho pones salted mini pretzels. ¿Con chocolate con leche? Sí, nosotros hemos escogido chocolate con leche, pero realmente también había de chocolate negro, hemos visto. Y bueno, decir que las salchichas también había de otro estilo. Sí, había otra más. Bueno, de hecho también no hemos cogido, pero para que lo sepáis había ensaladilla. Ah, sí, sí. Y bueno, pues algo que también tenemos ilusión de probar, que por cierto, yo pensaba que no iba a pesar nada y de repente ha pesado un montón. Tampoco me había fijado yo en el peso. Tarta de queso. Quesi Kuchen. Se nota que hemos estudiado un poquitín de queso, queso para los amigos. Bueno, pues sí, la verdad es que pesa bastante, como veis, son 1250 gramos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Yo tengo mucha intriga también de esto, bueno, de todo. Bueno, esto es congelado, de hecho aquí pone tarta de queso con nata ácida y base de masa quebrada, producto ultracongelado. Es lo único de aquí que meto al congelador. Sí, y pues esto se puede hacer por lo que estoy viendo al horno. Anda. Y en el microondas. ¡Uy, lo quiero probar ya! Bueno, esto va a tener que esperar porque hay que meterlo al horno y demás. Sí. Un día podríamos hacer una noche así... Temática. Temática. Nos iremos a Alemania un rato otra vez. Vale. Pues otra de las cosas que había era cerveza. ¡Qué morado! ¡Aprost! Por cierto, esta es de trigo. Sí, es de trigo, también había otra más. Negra. También. Sí, pero bueno. Las dos hemos cogido de trigo. Que esto es como la... Se trata que está representando la Oktoberfest, la fiesta famosa alemana. Sí, algún día la tenemos que vivir. Sí, les iba a contar que realmente en nuestra ciudad, en Zaragoza, cuando son las fiestas del Pilar... Bueno, ya sabéis que son las fiestas más importantes de Zaragoza, ¿no? Muy conocidas en España. Sí, se celebran siempre en octubre. Bueno, pues quería comentaros que siempre en las fiestas del Pilar se celebra también la Oktoberfest, precisamente esta fiesta alemana. Y se celebra en dos sitios. Era en... Sí, en el parque de atracciones y luego también en el recinto ferial de Valdezpartera. Sí, que es al que solemos ir, bueno, más que nada porque está al lado de las ferias y donde todo lo que tiene que ver con las fiestas del Pilar. A mí me encanta. Sí, la verdad que ahí aprovechamos para beber cerveza, comer salsichas... Bueno, pues cómo vamos a hacer ahora, más o menos, pero... Pero es muy animado. Yo os recomiendo mucho que vengáis, si alguna vez venís a Zaragoza, pues aprovecháis a venir en las fiestas del Pilar. Y por qué no, pasaros. Sí, ponen canciones alemanas y todo, hay muy buen ambiente. Sí, suelen venir orquestas alemanas y animan bastante la noche, hay música y se llena de gente, la verdad. O sea, es tan guay. Bienísimo. Y bueno, pues eso es todo. Si queréis podemos probar, sí, porque, a ver, lo demás hay que hacerlo, así que lo que más fácil podemos probar son los mini pretzels. Sí, yo lo quiero probar. Sí, además tengo hambre. Apúrate que tengo hambre. No, bueno, es un volante. A ver, así. Siempre le tengo que hambre, yo todo. No, sí, está bien, está bien. A ver. A ver, se puede enterrar de esto que se pierda. Ah, perfecto. Ay, qué peque. Son muy peques. No me imaginas más grandes, pero. No, ponía mini. A ver. Anda. Está dulce y salado a la vez. Claro. El chocolate. Y el pretzelsalado. Me encanta. Buah. Ojalá hubiéramos cogido más de julio. Buah. Brutal. Me encanta. El chocolate me encanta. El pretzel también. Y la combinación de dulce con salado. A mí igual. Es que a nosotras nos encanta esa mezcla. Cuando mezclan el dulce con el salado, es algo que nos encanta. Sí, hay gente que no le gusta combinar sabores, pero yo, bueno, hago combinaciones de lo más raros a veces, que la gente se quedaría un poco, yo, por ejemplo, alguna vez, a ver, sé lo que va a decir, no me juzguéis, en serio, creo que sí. Alguna vez he comido, estaba comiendo patatas, de estas de bolsa, y digo, me apetece chocolate y comer patatas con chocolate. De hecho, no debo ser la única loca, si me llamáis loca, no soy la única, porque yo recuerdo que vino una feria una vez a Zaragoza, y de hecho fue peor, no fue comer como tal patatas, chocolate aparte, y juntarlo así. No, lo que hicieron precisamente fue derretir chocolate, ¿vale? Y yo me acuerdo que en una bandeja pusieron las patatas y lo que hicieron fue poner por encima todo el chocolate fundido. Porque estaban riquísimas, ¿eh? No me llaméis loca, estaban riquísimas. Dolce, las probé también. Estaban riquísimas. Si queréis hacer la prueba, ya veréis cómo no miento. Sí. Y bueno, pues esto es un poco el vídeo de hoy, porque no hemos cogido más cosas, ya ha venido bastante cargada, y bueno, pues como he visto esto ha sido como, uuuh, tenemos que avisarles, claro, porque justamente pues ha salido hoy, es limitado, y ¿cómo dure? Lo que duró lo de los productos orientales. Ay, eso duró muy poquito, aunque aún he visto una especie que otra puntual, pero no hay casi nada, ¿no? Sí. Bueno, aprovechad, si os gusta sobre todo la comida alemana, la comida internacional, aprovechad que es vuestro momento. Y daros un festín con el codillo, con las preces, ah, rastro, ah, rastro. Nos haremos una fiesta temática. Sí. Esta noche no, porque tengo cena, pero mañana una fiesta temática en vuestro honor. Sí. ¿Vale? Pues nada, eso era todo, chicos, esperamos que os haya gustado, y bueno, pues nos haría mucha, mucha, mucha ilusión si os suscribís a nuestro canal, por fin. Y bueno, pues muchas gracias a los que estáis ahí, ¿verdad? Sí. Hasta el vídeo del próximo día. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.